Bueno señores, hay más, más y más, señores, será el 31 de este mes cuando se va a conocer la medida de coerción a la red, a la red de personas que se dedicaba a reclutar personas en República Dominicana para llevarla hacia Estados Unidos, cruzando por México. Y un grupo de estas personas se accidentó en el trayecto rumbo a la frontera de Estados Unidos y murieron al menos 11 dominicanos en ese accidente. Esto generó una gran preocupación y una investigación y la policía comenzó a buscar los organizadores de esos viajes y logró capturar algunos de ellos. Vamos a ver qué dice el vocero de la Policía Nacional sobre el apresamiento de varios integrantes de esta red que reclutaba personas para llevársela hacia Estados Unidos de manera irregular, cruzando por México. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Santo Domingo Este, desmanteló una poderosa estructura criminal a la cual se le acusa de haber reclutado unos 16 dominicanos, principalmente en Baní, provincia de Peravia, los cuales viajaron a México con la intención de posteriormente cruzar a Estados Unidos. Estos dominicanos sufrieron un accidente mientras eran transportados junto a otros migrantes en la comunidad de Chiapas, México, resultando muertos seis de estos, otros tres heridos, mientras que siete siguen desaparecidos. En este accidente de este camión en que eran transportados también murieron otros migrantes de diferentes nacionalidades. Producto de las acciones tomadas por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, se realizaron unos nuevos allanamientos en Baní, provincia de Peravia, y fueron detenidas cinco personas. Estos arrestos corresponden a Guillermo Guzmán Marcano, Jesús Antonio Martínez Díaz, Leonel Antonio Méndez Arias, mejor conocido como El Duro, Santos Francisco Vicaíno y Román Alberto Trinidad. Mientras que se activa la búsqueda de un secto implicado en este caso, que responde al nombre de César Berigüete y a quien exhortamos a que se entregue. Producto de las acciones han sido ocupados once vehículos y recuperados dinero, dólares, en pesos, armas de fuego y otras evidencias que oportunamente estaremos presentando a toda la opinión pública. Bueno, además de esto, las autoridades están profundizando las investigaciones para ver hasta dónde llegaba el alcance de esta red. Pero la medida de coerción se le iba a conocer ayer, sin embargo, hubo que posponerla. ¿Por qué? Porque los abogados de los implicados alegaban que no conocían el expediente y que tenían tiempo para conocer de las acusaciones que le hacen a los implicados en este caso. Entonces, será el día 31 cuando se va a conocer la medida de coerción a cinco acusados de formar parte de esta red criminal. Seguimos con más del contenido de este espacio. En política.